Música No tengo tu amor, no tengo tus ganas Y por más que te doy, ya no entiendo Música 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 Lo que estás adentro, este sentimiento se me atropece a ver Es la lejanía, duele cada día porque no te tengo No tengo tu amor, no tengo tus ganas Y por más que te doy, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Me está vuelto loca, loca, loca Vamos a ir a otro lugar Pero en el rojo de este sentimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Música Aunque estés adentro, este sentimiento se me atropece a ver Es la lejanía, duele cada día porque no te tengo No tengo tu amor, no tengo tus ganas Y por más que te doy, ya no entiendo nada Es la lejanía, duele cada día porque no te tengo tu amor, no tengo tus ganas Y por más que te doy, ya no entiendo nada porque a mí me toca Esa vida loca, loca, loca como yo Esa vida loca, loca, loca Que tú me faltas, no está yo, tu boca Esa vida loca, loca Esa vida loca Esa vida loca, loca